Soy Uriel y te saludo desde la energía de lanza de luz. El día de hoy podrás realizarle una pregunta al tarot totalmente gratis. Te invito a que te suscribas a mi canal, le des clic en la campanita para que te lleguen las notificaciones de todos los videos que se suben a lo largo de la semana. Si deseas una consulta personalizada, me puedes contactar en el número telefónico que aparece en tu pantalla o bien en mis redes sociales. Comenzamos. Para saber la respuesta a la pregunta que le realizarás al tarot, vas a decir lo siguiente. Yo, nombre y apellido, deseo saber, eliges uno de los cuatro mazos que están delante de ti y esa será tu respuesta. Para los que decidieron que esta fuera su respuesta, les dice el tarot que nunca, nunca se va a poder concretar esa situación que tú estás ahí como armando, como teniendo. No es la persona indicada con quien tú tienes que hacer esta alianza. No es la persona indicada la que te tienes que acercar para solucionar tus cuestiones económicas, tus cuestiones económicas y tus cuestiones emocionales. Tú te estás acercando con la persona menos indicada y por eso es que nunca se va a solucionar ese conflicto o por eso es que nunca se va a poder, nunca vas a poder tener una buena respuesta a lo que estás esperando en la vida dependiendo de lo que hayas preguntado. Es un nunca porque no te estás acercando a las personas adecuadas, no estás actuando de la mejor manera. Los que decidieron que esta sería su respuesta a su pregunta, les dice si es un sí rotundo. Aquí hay nada más que afianzar ese lazo emocional que tienes hacia las personas que te rodean. Necesitas estar preparado, consciente de lo que viene y de lo que vas a tener que solucionar, pero tú puedes con eso y más. Vas a conocer a lo largo de esta semana a una mujer que sabe hablar, sabe expresarse y ella te va a ayudar a concretar esta situación en tu vida. Es un sí rotundo, sí se te va a dar, lo vas a lograr. Felicidades por esta respuesta que el universo te está dando. Para los que decidieron que esta sería su respuesta a la pregunta, les dice el universo tal vez aquí hay tres personas que están tomando malas decisiones. Hay un lazo amoroso, hay un triángulo amoroso, entonces eso te puede llevar a malas decisiones. Entonces aquí es un tal vez a tu pregunta. Hay tres personas involucradas, dos van hacia el mismo lado, una va hacia el lado contrario y en medio hay una traba que no ha permitido que la energía fluya de la mejor manera pues para que la situación se pueda solucionar. Va a ser un tal vez, tal vez se solucione, tal vez encuentres la respuesta, tal vez llegue esas cosas o esas situaciones esperadas a tu vida, pero pues es un tal vez. Aquí necesitas aprender a conducirte, a tomar decisiones importantes en tu vida y hacer tajante en lo que tú decidas para que todo se vaya acomodando de mejor manera en tu vida. Para los que decidieron que esta sería su respuesta a la pregunta, les dice el universo no es el momento. Necesitas estar cimentado, cimentada en tus emociones. Necesitas estar bien firme y saber realmente qué es lo que tú quieres. Por el momento no tomes esa decisión. Date tiempo de planear, de planificar, de entender un poquito mejor qué es lo que está pasando a tu alrededor y posteriormente en el momento en el que tú ya estés bien cimentado, cimentada en tus emociones que ya realmente sepas qué es lo que quieres, entonces vas a poder partir de ahí para tomar una decisión. Pero por el momento no, es un no. Ten mucho cuidado ahí, no te aceleres. Toma en cuenta esta sugerencia y deja que las cosas pasen. No es el momento para que se dé lo que tú estás esperando. No lo presiones, no lo forces, porque entonces ahí es cuando vienen consecuencias kármicas en tu vida. Espero te haya gustado la respuesta de las cartas a tu pregunta. Te invito a que compartas, comentes y le des me gusta a los videos. Soy Uriel y me despido desde la energía de Lanza de Luz. Hasta la próxima.